La historia de los movimientos posmodernos y revolucionarios que tienen una base identitaria se han nutrido mucho de que el estado de bienestar y la intromisión del estado dentro de ámbitos como la familia han podido crear una atomización de la sociedad y que los individuos busquen refugiarse en estos grupos identitarios que van surgiendo como puede ser el feminismo, los colectivos racializados, el lobby LGBT, etc. El hombre naturalmente necesita vivir en sociedad. Y en efecto, el mundialismo lo que ha hecho, por ejemplo, lo primero que hizo la revolución francesa fue acabar con todas las corporaciones laborales, los gremios, la libertad de los ayuntamientos que hasta entonces existían, es decir, la revolución lo que hace es acabar con las sociedades naturales. Y entonces, ¿qué es lo que favorece el sistema? Estas sociedades antinaturales, por ejemplo, los grupos feministas, los grupos identitarios en determinados aspectos, no son sociedades naturales, porque sociedades naturales, pues yo quiero fundar una familia, conozco una mujer y fondo una familia. Varias familias vivimos cerca, entonces decidimos hacer un municipio para alfaltar las calles y varios municipios que vivimos en un valle, pues no ponemos de acuerdo y queramos una región para ayudarnos unos a otros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estas microsociedades como el feminismo se fundan en un concepto revolucionario. ¿Y cuál es? El coger un elemento de los muchos que componen la personalidad humana, por ejemplo, el tema sexual, y lo convierten en monotema. Parece que no hay otra preocupación en la vida del hombre que esa excluye en cualquier otra realidad. El tradicionalismo, por ejemplo, siempre dice de sí mismo, a lo mejor sumo muy engreído, que no somos una ideología, porque la ideología se hace en un laboratorio donde se coge una perspectiva humana y se la lleva a todos los ámbitos. Es el marxismo. El supuesto cientificismo económico lo lleva a todos los ámbitos. Explica el amor por la economía. Explica el delito por la economía. El feminismo radical lo explica todo por el feminismo. Si a lo mejor el tradicionalismo no, el tradicionalismo tiene en cuenta al hombre, se centra en cosas concretas. Tú tienes derecho a votar en tu pueblo. Tú tienes derecho, como las cortes antiguas, a que no se te puede imponer ningún impuesto si tú que eres solo obligado al pago. Votáis a favor. Surge la democracia moderna y dicen, no, nosotros somos un poco la continuidad de aquellas cortes medievales. Mire usted, en las cortes medievales había un elemento fundamental que es que no se podía poner un impuesto sin el voto acorde de la mayoría de los obligados al pago. Si no más uno se va a la constitución española actual o a la francesa o a la alemana y verá que existe la iniciativa legislativa popular, pero está cortada en algunos temas. En los temas propios de ley orgánica y en los temas propios de impuestos. Y te dicen los políticos, no es que si diéramos a elegir al pueblo, votar, el pagar impuestos no lo pagarían. Entonces usted no cree en la democracia, entonces usted cree que nosotros somos unos inútiles. Para lo que surgen las cortes, porque las cortes no surgen para legislar sobre la familia, porque para eso legisla su familia, ni para legislar sobre el contenido educativo, porque cada universidad, la de Salamanca, la de Alcalá, cada una ponía sus contenidos libremente sin intervención del Estado. Y entonces ahora, el Estado interviene en todo eso y para lo que estaban las cortes, que era para el tema impositivo, no interviene. Se ve claramente como lo que buscan es sociedades que permitan a la gente un poco cumplir su tendencia natural a vivir asociados, pero que no son sociedades naturales, porque están organizadas con principios revolucionarios, excluyendo la integridad del hombre. ¿Qué opinión tiene del paleolibertarismo, señor Roldanos? ¿Cómo ve usted el tema del conservadurismo y el paleolibertarismo? Esto es una rectificación de errores del liberalismo jacobino, centralista, y que hoy en día se ha convertido en la progresía pura y dura, en un elemento más del sistema. La diferencia es que hay entre el tradicionalismo y el conservadurismo. El tradicionalismo lo que quiere es que la sociedad naturalmente vaya cambiando la realidad, transformándola su manera de hacer en sus instituciones naturales. El conservador es aquel que ve muy bonito el producto de la tradición y lo quiere conservar, pero no conserva el entorno, no abona la tierra para que surjan esas tradiciones, porque las tradiciones no es algo físico, es algo que va cambiando, se van modificando, se van perfeccionando. El conservador en ese aspecto es una persona que sabe amar el bien, por eso le gusta conservar, pero le falta esa raíz original. Muchas veces se confunde el conservadurismo con el tradicionalismo, pero eso la diferencia básica es esa, que el conservador no conserva las instituciones, sino las consecuencias. ¿Cuál es el eje central de la diferencia entre el tradicionalista y el conservador? Es la unidad católica, no la confesionalidad católica. Nosotros, como no creemos en el Estado, no creemos que el Estado se deba declarar confesional de nada. ¿Que la unidad católica en qué se funda? Se funda en que para que una sociedad pueda ir adelante, y esto ha sido así antes de existir el catolicismo, o existe sobre los elementos fundamentales, vitales, existe una unidad de criterio en esa sociedad o no sobrevive. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente cada uno tiene un criterio de cuándo se debe respetar la vida, cuándo no, cabe la eutanasia, no cabe la eutanasia, en fin. Nosotros creemos que una sociedad solamente puede sobrevivir cuando existe en toda la comunidad esas ideas claves. Para nosotros esas ideas claves son las del catolicismo, porque entendemos que es la religión verdadera. Lo que no puede admitirse es el debate constante sobre los fundamentos de una sociedad. Porque es que entonces la sociedad está todo el día mirándose al ombligo. El conservador está muy conforme con el tema de la libertad religiosa. Nosotros no creemos en la libertad religiosa en ese aspecto. Nosotros creemos que si en España, de la unidad católica, por ejemplo, en la época de Felipe II, el embajador inglés tenía su ministro y iba a su celebración protestante. El embajador otomano traía su imán. Se puede practicar particularmente, pero no se podía practicar esas religiones falsas públicamente. Siempre cuando se habla de unidad católica, la gente se cree que es perseguida, los que no sean católicos, no. Es decir, usted puede practicar su fe privadamente, pero lo que no puede hacer es apostolado público. Por ejemplo, la época de Franco, que es una época donde existió la unidad católica. Y los saharauis podían practicar su religión sin ningún problema. Y eran mametanos, y es más, el gobierno en alguna ocasión que había necesidad, financiaba la construcción de una mezquita. Como ha pasado en Ceuta y Melilla, donde, por cierto, la mezquita de Ceuta, no sé si es la de Ceuta y Melilla, la única que conserva una placa en honor a Franco, porque como la ley de memoria histórica ha obligado a retirarla de todos los templos católicos, pero no de las mezquitas. ¿Cuál es exactamente la relación entre el carlismo y el nacionalismo vasco y catalán? Porque parece indiscutible que el origen de muchos teóricos catalanistas de Euskaldúnez era carlista. El lema del PNV casi podría decirse que es la misma sentida del carlismo, pero ¿a qué respondería esta deriva y cómo puede interpretarse? ¿Un nacionalista periférico sería un carlista lo mismo que, no sé, un socialdemócrata o un falangista? ¿Lo mismo que un falangista o un carlista? Es una buena pregunta porque además hoy en día existe mucha confusión sobre el tema. El carlismo, cuando tiene lugar, cuando se inicia como tal, se constituye como un grupo claro en 1833 cuando se nombra Isabel II reina sin corresponderle porque le correspondía al hermano del rey de Fernando VII, que era Carlos V. Entonces es cuando el carlismo se organiza como tal. ¿Qué es lo que pasa? El carlismo arraiga en casi toda España, pero arraiga con muchísima más fuerza que en aquellas regiones que eran forales. La gente cree que el carlismo era propio de Navarra y propio de las congadas y propio de Cataluña. Mentira, el carlismo tuvo una fuerza impresionante en Castilla. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Que los liberales, antes de la muerte de Fernando VII, van cambiando a los gobernantes y van poniendo a liberales extremosos en los puestos de responsabilidad, en los delegados de orden público de la época, en los gobernadores de la época. Bien, no pueden hacerlo en las zonas donde el foralismo todavía está más vivo, como Navarra, como algo en Cataluña, como algo en Valencia. Por eso, cuando estalla la guerra, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se desarrolla más el carlismo en Mascongadas, en Navarra? Porque cuenta con el apoyo del poderoso, de los de arriba, porque el liberalismo no había logrado cambiar los cargos en Castilla, sin embargo, no cuenta con ese apoyo, entonces hay que levantar partidas de la nada, sin apoyo oficial, y encima Castilla, como es plano, pues enseguida viene el ejército de Terrassa. Castilla produjo más voluntarios que Navarra, o bueno, no se han contado, no se sabe si más, pero produjo muchísimo. Lo que pasa es que era más difícil formar un ejército y constantemente eran desechos. En zonas como Navarra y en zonas como en Cataluña, el carlismo era preponderante en el siglo XIX. Se desarrollan tres guerras carlistas, en la de 1833, y luego la de Carlos VII en la década de los 70. Hubo en medio la Segunda Guerra Carlista que ocupa solamente la zona de Cataluña, en fin, en la década de los 40, del siglo XIX. Pero qué es lo que ocurre, que el carlismo invierte todo su dinero, las familias, y van todos los hijos a luchar como voluntarios. Pierden las guerras, ven cómo sus hijos mueren, cómo las mujeres se quedan viudas, cómo pierden todo el dinero, y el carlismo llega un momento en que se desilusiona, y ahí surge el PNV. Es verdad que el PNV tiene una raíz carlista, pero quien le financia es el centralismo de Madrid. El carlismo sigue teniendo mucha fuerza. Justo antes de la Tercera Guerra Carlista, la segunda fuerza más votada es la carlista. Ocupan el Parlamento con 50 y tantos escaños, y luego estalla ahí la Tercera Guerra Carlista. Después de la Guerra Carlista, el Marqués de Cerrarbo organiza el carlismo como un partido político más, y consigue muchísimos representantes, de tal manera que es mayoritario en Vascongadas y en Navarra. Entonces el liberalismo, con esa obsesión por el catolicismo carlista, coge dinero y empieza a financiar a un loco que es Abino Arana. Con financiación del centralismo, porque lo que querían era acabar con lo que quedaba de fueros vascos y navarros y la mejor manera era dividir al carlismo. Al final el PNV crece muchísimo. Entre el carlismo y el PNV hubo desenfrentamientos a muerte, o sea, se enfrentaban los partidarios de unos y otros a navajazos, porque el PNV al final no acaba de ser más que una fuerza revolucionaria porque convierte la nación en un tótem. Prima la nación sobre supuestamente su carácter católico, hasta el punto que en la guerra alaba. Es verdad que se pone del lado de los nacionales en la Cusada de Liberación en el 36, pero el PNV de Vizcaya y de Guipúzcoa se pone al lado de los rojos. Entonces el PNV teniendo una raíz carlista deja de ser tradicionalista, deja de creer en el rey, deja de creer en las organizaciones naturales y acaba convirtiéndose en un pequeño centralismo, en un centralismo regional. En sustituir un centralismo por otro en Cataluña pasa otra cosa similar. El carlismo queda desfondado, entonces muchas masas carlistas pues lógicamente desengañadas buscan otra solución. Pero en fin, no es carlismo, propiamente dicho, porque ha perdido su razón de ser y porque se organizan hoy en día como partidos políticos. Ya digo, con un programa concreto vamos a hacer, vamos a deshacer. Eso no es propiamente carlistas, los carlistas no van a hacer ni deshacer. Los carlistas llegan al poder para que sea la sociedad quien haga, para dejar hacer. Es de clave lo de sustituir el centralismo de Madrid por el centralismo de Bilbao o de Barcelona. Es muy interesante cómo estos nacionalismos intentan emular la construcción del Estado nación liberal dentro de sus regiones, que son naciones en proyecto. Procuran reducir todas las lenguas y dialectos a una sola lengua, o los fueros, costumbres y particularidades locales a una sola ley. En el sentido el carlistas representaría la defensa de la diversidad, digamoslo así, además que está tan en voga ahora, diversidad de lenguas, de leyes, de hechos diferenciales, entre comillas, frente a la uniformidad que pretenden crear los Estados nación, tanto los ya existentes como los proyectados y en parte construidos por catalanistas euskaldunes. Esto lo que busca es ni más ni menos que la división de España, porque a veces parece una contradicción. Dice, caminamos hacia el mundialismo, hacia acabar con las fronteras y sin embargo, en España se produce el fenómeno inverso. Parece como que vamos al revés, porque vamos a la atomización, Mascongada por un lado, Cataluña por otro. Cuando hablamos de España, no hablamos solo de la España actual, hablamos de la península ibérica, España y Portugal y hablamos de todo lo que fue el Imperio Español. Nosotros no tuvimos colonias. El Imperio Español se fundaba en que todos eran ciudadanos con igualdad de derechos. La visión histórica de España es tremendamente odiada por la modernidad, porque derrotamos al comunismo, porque derrotamos al protestantismo, fuimos el brazo armado de Roma y en tercer lugar, hemos sido el único país a lo largo de la historia que ha logrado echar al Islam de su tierra. El mundialismo lo que quiere es romper radicalmente España, tiene miedo a España, tiene miedo a ese potencial que puede ser España, porque ante el materialismo vigente hoy en día de este mundialismo, la única arma de combate eficaz es el espiritualismo. Es la tradicional, la que hubo en toda Europa hasta el siglo XIII y el representante último de esa fuerza fue España. Los pensadores tradicionales siempre dicen que la cristiandad era aquella idea del siglo XIII, la que la cristiandad se refugió cuando llega la reforma de Lutero en una cristiandad menor y esa cristiandad menor se llamó hispanidad. Después, cuando la hispanidad fue dividida por la masonería, se produce la independencia de los países hispánicos, se produce la toma del poder por los liberales España, que era la cristiandad aún más menor, que es el carlismo, que tuvo una fuerza pujante hasta el año 36, eso es evidente. Fue clave en la guerra civil. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas fuerzas buscan la ruptura de España para evitar que de alguna manera pueda surgir esa reacción, pero lo que no se dan cuenta es que quizá esa reacción antimundo moderno no salga de España en la entidad física. Es que a lo mejor sale de México, de Argentina, o sale de Colombia. Yo creo que hay mucho en el nacionalismo de reacción antisistema, antimodernidad, sin darse cuenta que son reacción antimodernidad. El tema de la Cruz de Borgoña, que se utiliza mucho en Latinoamérica como símbolo de la lucha contra el chavismo y el avance de la izquierda, sobre todo aquí en Chile. Entonces, el tema es que nos explique un poquito la Cruz de Borgoña, su historia y por qué, de alguna manera, incluso por gente que a lo mejor no saben ni para qué la usan, por qué se usa en Latinoamérica como símbolo de una rebelión contra el avance de la izquierda. La Cruz de Borgoña entra en España a raíz de la entrada como reyes de los Habsburgos, de Carlos I de España se llama Cruz de Borgoña porque viene de Borgoña que son las regiones que a los Habsburgos les correspondían. La introducen España que en aquella época, en el siglo XVI, siglo XVII, no existían las banderas nacionales. Los barcos, las tropas, iban con los pabellones de su señor, de su rey. En este caso, con la Cruz de Borgoña y esa bandera fue la que llevaban los tercios en la conquista de América fue la bandera propia del Imperio Español. Esa bandera queda restringida al ejército cuando Carlos III crea la bandera de España. Cuando entran los Borbones en España, el pabellón de las tropas pasa a ser el pabellón propio de los Borbones, que es la flor de Lis con la bandera blanca. ¿Qué ocurre? Que como en Francia gobernan los Borbones, en España gobernan los Borbones, en Italia gobernan los Borbones, cuando se encontraban los barcos en Altamar no se sabía de qué nación eran. Había ahí muchos jaleos, entonces crea la bandera de España. ¿Y el carlismo qué es lo que hace? Retoma la Cruz de Borgoña. Cuando viene la Segunda República, pues hay que buscar símbolos, cambia la bandera de la República y te reorganiza el requeté y se busca un símbolo que represente lo que de verdad representa el carlismo. en los últimos años en efecto se está extendiendo como un movimiento de la hispanidad, como una bandera de la auténtica hispanidad. Debemos tener en cuenta una cuestión, el mundialismo avanzado porque la hispanidad se rompió. Cuando se funda en 1730 la masonería y en Inglaterra hay documentos, esto no es leyenda de la masonería, esto está escrito, está reconocido. Uno de los principales objetivos de la masonería es romper el imperio español porque era quien ponía a cortar pisas a esta sociedad revolucionaria. Mira, que las naciones hispánicas nos volvamos poco a poco acercando porque conservando la misma lengua, Unidos no tendríamos por qué temer ni de Europa, de Eurasia, ni de Estados Unidos, ni de nadie. No podrían imponernos nada porque lo tendríamos todo, no tendríamos que mercadear, no tendríamos que tener miedo a que se nos retire las subvenciones, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que está por hacer aunque ya cada vez hay más grupos en Colombia, en México y es precisamente el revisionismo histórico. Lo que la gente ignora, muchos hispanamericanos, es que los últimos defensores del rey de España en aquellas tierras fueron las poblaciones indias. Los indios veían en España libertadores, protectores y sin embargo el liberalismo criollo que llevó la independencia que era masónico, que era capitalista, etcétera, le iba quitando sus tierras, de tal manera que cuando España no pudo mandar más hombres allí hubo casos de poblaciones indias que siguieron durante un año en guerra contra los criollos independentistas y sin embargo hoy en día les venden que los españoles fueron allá a acabar con sus costumbres. No, los españoles acabamos con el canibalismo de algunas regiones, con los sacrificios humanos de México, pero conservamos su lengua. Porque es que España fue una simbiosis de lo indio, lo español, lo africano, porque el imperio mezcló todo aquello. Es que la América Española, o sea, Hispana América o Iberoamérica y Brasil, tiene que dar fruto y el fruto empieza después de muchas generaciones. Es ahora cuando quizá va a empezar América del Sur a descollar. Puede que empiece a descollar, por lo menos es la esperanza que yo tengo. De España ya tengo pocas esperanzas. Yo espero de la otra España, la del otro lado del Atlántico. Yo también miro más hacia el Atlántico que hacia los Pirineos. Pues entonces dejamos algunas preguntas pendientes para un futuro podcast. Muchas gracias a nuestro entrevistado Javier María Pérez Roldán. Muchas gracias a todos los entrevistadores y muchas gracias a nuestros oyentes que hayan llegado hasta aquí. Un placer. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este canal se hace con el sacrificio de todos y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.